Preparado a meditar la situación de mi alma, y metelo en el Señor con gran anhelo, y se ha parado a pensar, ay cómo caminas, anda hermano, pésalo bien y no te engañes. Si hay en cuna conexión, aún estás a tiempo, y te guardará el Señor un lugar en su reino. ¿Cómo has podido olvidar, ay cómo has podido olvidar, una salvación tan grande que te ofrece el Señor? Arrepiéntete mi hermano, la trompeta sonará, y si no estás preparado en la tierra te quedarás. No se puede olvidar, ya no se puede olvidar, esta salvación tan grande que te ofrece el Señor. Arrepiéntete mi hermano, la trompeta sonará, el Señor la ha prometido y así se cumplirá. Arrepiéntete mi hermano, la trompeta sonará, el Señor la ha prometido y así se cumplirá. Arrepiéntete mi hermano, la trompeta sonará, el Señor la ha prometido y así se cumplirá. Arrepiéntete mi hermano, la trompeta sonará, el Señor la ha prometido y así se cumplirá.